Hola, me llamo Raquel y estamos aquí para hacer una receta sencilla, saludable y muy sabrosa. Hoy vamos a hacer una receta muy especial. Esta es una receta que quiero dedicarle a Rosa porque además quiero que aprenda a hacerlo, porque a ella le gusta mucho y al final va a salirle más rentable si aprende a hacerlo que si lo compra. Vamos a hacer café, pero no es café. ¿Cómo es café si no es café? Pues vamos a hacerlo con cebada. En algunos países se llama malta, se tiene otros nombres. Así que vamos a hacer un café, pero que no tiene café, va a ser un café saludable, porque vamos a usar cebada, que es un cereal, y se lo lleva esto. Este es el ingrediente que necesitamos, cebada. ¿Qué vamos a hacer con esta sartén? Pues vamos a poner nuestra cebada y vamos a tostarlo en el fuego. Vamos a ponerlo a tostar hasta que se tueste y se ponga negra. Tiene que ponerse bien oscura para que luego cuando la hagamos quede negro como café, ¿vale? Pero no vas a ver a quemado, ¿eh? Sabe tostado pero muy rico. Así que nada, esto lo voy a poner en el fuego y lo voy a poner a cocinar hasta que se tueste. Así que ahora volvemos. Fijaros que tostada está ya la cebada. Así que nada, vamos a darle unas cuantas vueltas más. Vamos a apagarlo ya el fuego y que con el calor que tiene se siga haciendo un poquito más hasta que se tueste un poco más. Porque por dentro es blanca y si lo trituramos cuando no está muy oscura, entonces no se va a quedar oscuro y queremos que parezca café. Además así tiñe bien el agua y que además está rico. Así que nada, aquí está Rosa dándole vueltas mientras yo grabo. Ahora volvemos directos moliéndolo en el molinillo. Yo voy a molerlo en un molinillo de café, pero en realidad yo nunca lo he usado para café. Yo siempre lo uso para moler el lino, el sésamo, los frutos secos y en este caso voy a moler mi cebada. Aquí tenemos ya nuestro molinillo. A ver si yo puedo hacerlo con una mano. A ver. Aquí tenemos ya nuestra cebada molida. Rosa lo ha olido y le ha parecido totalmente café. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar moliendo toda la cebada y ya tenemos cociendo agua para hervir unas cucharadas de esta cebada y que podamos hacer nuestro café no café. Así que ahora volvemos. Chicos, aquí he puesto ya la cebada molida. Para una taza de agua, una cucharada grande o dos. Según os guste más fuerte o menos fuerte. Y no tenéis que poner a cocer, pues nada, hasta que hierva. Unos minutos y ya lo colaremos. Aquí tengo la cebada ya molida. Y después, como os he dicho antes, la he puesto a cocer en agua. Una taza de agua, podéis poner una cucharada sopera o dos de esta cebada ya molida. Y lo he dejado cocer pues hasta que ha empezado a hervir y ya lo he retirado del fuego y ya está lista nuestra malta. Es importante que la tenemos que colar, pero no con un colador normal, sino uno de estos. O si no, podéis usar un trapo limpio, una gasa. Algo que tenga agujeritos muy pequeñitos, muy pequeñitos para que se quede lo que hemos molido. Y entonces, aquí tengo la taza. Lo voy a dejar aquí para que se vea bien. Y vamos a ir poniendo... Uy, qué bien queda. Aquí ahora le podéis poner leche de soja, leche de almendra, lo que vosotros queráis. Así que bueno, yo me tengo que quedar molida, o sea, colando toda esta malta. Mientras se cuela, os digo que la receta podéis encontrarla en mi página web, que va a aparecer por aquí debajo, comiendo veggie. También aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, va a aparecer un símbolo que si lo pincháis, vais a ir directos al blog y vais a poder ver la receta con todos los ingredientes. Yo os aconsejo que lo hagáis y que si tomáis café, dejéis de tomarlo y empecéis a tomar esta cebada, porque de verdad, es más nutritiva, tiene proteína, es más saludable, pero además está muy rica. Así que os aconsejo que lo hagáis. Y Rosa ya ha aprendido a hacerlo y lo va a hacer siempre, ¿a qué sí, Rosa? Sí, ya Rosa lo va a hacer. Pues nada, yo me despido, os mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo haciendo una receta igual de rica y sobre todo saludable. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.